Muy muy buenas mi gente, bienvenidos chicos a un contenido más en Fairbasis y la noticia yo creo que de lo que queda ya del mes de diciembre es que Sony Playstation acaba de cambiar lo que son los términos y condiciones para prohibirte a ti como usuario que revendas tus juegos físicos. Así es, Sony como vuelvo y digo ha cambiado lo que son los términos, incluso el sitio web lo que es la sección de términos y condiciones estuvo caída durante algunas horas y se ha establecido apenas en el momento que les estoy compartiendo este video. Así que vamos a estar hablando a profundidad de esta situación en el video de hoy, así que vamos allá. Muy muy bien mi gente, pues estamos con la noticia de hoy dándole continuidad. Dice así, Sony actualiza sus términos de servicio prohibiendo la segunda mano, en este caso en software, básicamente lo que son los juegos físicos. Dice así, el nuevo Terms of Service prohíbe la venta de software físico y descargable. Bueno, lo del software descargable ya era algo pues que ya sabemos con antelación, pero lo novedoso aquí lamentablemente es ahora el tema de que Sony quiere prohibir que tú como usuario le vendas los juegos físicos. Ya lo decían claramente en el famoso video presentado en E3, este es uno de los momentos más, digamos así, bochornosos de lo que es la historia de los videojuegos. Cuando en ese año 2014, 2015, por allá, estaba su Hei Yoshida compartiéndole un juego simple y llanamente a Dan Bosch. Pero por qué lo hacían? Se estaban aprovechando de aquel entonces de toda la polémica que se estaba generando con la primera Xbox One, la cual venía con una serie de políticas. Oye, hay que decirlo, muy poco pro usuario y obviamente la comunidad se les reveló Sony PlayStation como el tiburón ahí que huele lo que es la sangre. Pues hizo este tipo, digamos de pequeño y corto, no como burlándose de la situación de Xbox en ese momento. Pero sigamos acá, no debes revender el software en soporte físico ni el software descargable, a no ser que cuente, ojo con esto, con nuestra autorización expresa y la del editor. En caso de que fuera distinto a nosotros, lo cual a mí me parece totalmente ilegal, terrible, o sea, como tú me vas a decir a mí que ahora Sony PlayStation me va a controlar a mí, me va a indicar a mí qué juegos yo puedo vender, qué juegos físicos yo puedo vender y cuáles juegos. No, es como que si yo me comprase una tostadora o una licuadora y yo quisiera regalarla, un ejemplo, o la quisiera revender, ya sea por términos de mudanza, que no tengo espacio donde me voy a mudar, que la que la tostadora que ya tengo está un poquillo ahí ya un poco pelada, no, o sea, quiero revenderla o la voy a regalar y yo recibo un correo, un llamado, qué sé yo, del fabricante diciéndome que no, que yo no puedo revender ese artículo. Ustedes se imaginan una situación así, eso es una locura total, pero seguimos leyendo aquí, no debes revender el software en soporte físico ni en software descargable, al no ser que cuente con nuestra, bueno, ok, esto ya lo leímos, actualización de los términos de PlayStation Network, noviembre de 2003, PlayStation Network. La noticia sorprende a varios niveles, primero por cómo ha tratado Sony el tema del préstamo de juegos y la segunda mano en su campaña de promoción de PlayStation 4, destacando el préstamo de juegos sin DRM, lo que es este sistema de protección, ¿no? Y sorprende también porque ahora mismo hay varias sentencias en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recordemos que Sony está llevando un proceso legal, una demanda colectiva, recordemos que hace uno, hace poco más de un año o dos, habían perdido una demanda colectiva por publicidad engañosa en Italia. Tienen un proceso abierto, además de Reino Unido, también tienen uno en Australia. Creo que en Australia Sony tiene también un proceso abierto actualmente, o sea que los enanos le siguen creciendo a Sony como si no hubiese un mañana. Y sorprende también porque, ok, sentencia para la Unión Europea intentando aclarar los derechos de los usuarios en el terreno digital. Por ejemplo, la Federación de Organizaciones de Consumidores de Alemania, bueno, la otra era Alemania, no Reino Unido, ha presentado una demanda contra Valve por la prohibición de revender juegos en su plataforma. Esto también ha sido un caso reciente. Vamos a ver aquí, hay una captura que los chicos de Eurogamer, que gracias a Dios que están haciendo su trabajo, como pocas veces lo hacen, han hecho, han tomado una captura en este caso de la actualización. Y aquí en el apartado número 7, la cláusula 7 del contrato, podemos ver esta información. Dice así, no debes revender el software en soporte físico en el software descalgable, a no ser que cuente, y vuelvo y digo, con nuestra autorización expresa y la del editor. O sea que, en caso de que tú quieras revender un juego físico, tú tienes que ponerte en contacto con Sony, escribirles, todos sabemos lo malo, lo nefasto, lo pésimo, que es el servicio al cliente de Sony. Esta gente te responden cuando a ellos le pica a un lado del PIB, o sea, básicamente te responden cuando pasa eso. Con ellos se miren ahí, debajo de los pantalones y le pique, es ahí cuando ellos te van a responder. Te van a decir, sí, 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 claro, recibimos su correo, pero no te vamos a permitir revenderlo. Todos sabemos que la respuesta que todos van a recibir de Sony PlayStation es que no se puede, porque lo que quiere Sony es controlar lo que es el flujo de dinero, ya lo ha hecho con lo que son las tiendas físicas, tiendas como GameStop, que es el caso más reconocido. Hay muchas afectadas, pero el más reconocido es GameStop. GameStop ya a Sony PlayStation hace tiempo que les ha quitado soporte a lo que son estas tiendas, y desde que Sony les ha quitado el soporte, estas tiendas se han venido totalmente abajo. ¿Por qué? Porque daban un favoritismo claro a Sony PlayStation. Hace unos años tú te ibas a los escaparates, de tiendas como GameStop o cualquier minorista de videojuegos y tú veías que todo lo que había era Sony PlayStation. Apenas había nada de Xbox, no había nada de Nintendo, ni mi edades totalmente, e incluso la misma tienda estaba organizada, decorada, a tal modo de que pareciese que fuese solamente una tienda de Sony PlayStation. Y puede que, como yo lo diga, podría parecer exagerado, pero no, no es así. Por eso es que estas tiendas como GameStop y compañía están ahora viviendo momentos turbios. Están muy, muy mal económicamente. Bueno, yo he publicado varios videos aquí en mi canal de la situación tan precaria que está pasando GameStop. Vamos a seguir acá entonces. ¿Es legal la segunda mano? Bueno, por supuesto que la segunda mano es legal. Realmente esto es totalmente anticonsumidor en este caso. Pero vamos a ver lo que dice Eurogamer al respecto. Dicen GameIndustry tratamos recientemente entre el tema y no está claro del todo. Claro que está clarísimo. Es lo mismo, viejo. Es como que yo me compro este mando. Este mando de Xbox Series X. Es como que yo me lo compro y yo quiero regalarlo o venderlo. Lo que dice este contrato es que yo por vender este accesorio, yo tendría que ponerme en contacto con Microsoft y decirles Microsoft, ¿puedo yo vender este control? ¿Es posible venderlo? ¿Me dan ustedes el permiso? ¿Puedo hacerlo? Lo cual es una total estupidez. Sony PlayStation sería yo creo la primera compañía de videojuegos en la historia que aplica una medida tan agresiva, tan anticonsumidor a los usuarios de Sony PlayStation, lo cual me parece a mí muy triste, muy lamentable que Sony esté llegando a estos extremos. El que no lo quiera ver, oye, yo lo siento mucho que no lo quiera ver, pero Sony ahora mismo está en una situación crítica, muy delicada. Muchos están especulando sobre lo que ya sería una desaparición de lo que es la marca Sony PlayStation. Y visto todo lo que está pasando, oye, no queremos tampoco ser tan drásticos. Obviamente yo no voy a meter tanto así la mano al fuego, pero coño, es que lo que está haciendo Sony, lo que estamos viendo con el tema de los despidos últimamente, las medidas, los fracasos que han tenido con juegos comerciales como es el Spider-Man 2, ese juego, nadie ya habla de él, nadie habla del Spider-Man 2, nadie habla del Final Fantasy 16, han sido desastres totales. ¿Y esto cómo afecta? Siendo francos, por ahora en nada, las ventas físicas son hechos por el momento y si a estas alturas no se ha filtrado ningún DRM en la nueva máquina de Sony, podemos ver por sentado que no lo lleva. Bueno, esto no sé, yo discrepo un poco con esta última parte, porque se está comentando de que Sony utilizaré un sistema como de verificación de códigos, telemetría o algo así. Básicamente al momento, si tú tienes una copia física de un juego y se la regalas, se la revendes a alguien más, al momento de que ese usuario meta el disco en la consola, inmediatamente va a empezar un análisis, va a empezar un escaneo. Si Sony detecta que el código de tu copia física concuerda con el de la otra máquina anterior, donde originalmente se introdujo este disco por primera vez, pues inmediatamente, directamente el juego no arrancaría. No sé qué medida aplicaría Sony al respecto. No sé si te briquearía la consola temporalmente o si el juego simplemente no va a arrancar. Creo que sería el primer caso. Creo que el juego directamente no subiría, el ejecutable no funcionaría y tendrás entonces que conformarte con una copia física tipo pisa papeles. Creo yo que por ahí va la cosa sin ponerme muy, muy técnico en el tema. Pero vamos a ver qué comentan, qué se están comentando aquí en redes sociales para que vean. No me hagan solamente caso a mí. Vamos a ver lo que está, lo que se está diciendo en X. Fíjense que todo el mundo en X está compartiendo. Miren, el gamer informado lo hace, está compartiendo la noticia incluso hoy mismo y día a día. Bueno, hace algunas horas la compartió el día de ayer. Esto pasó prácticamente el domingo. Podemos ver incluso más posts. Miren aquí, Sector Games. Este usuario Javier también lo hace. Reset, el medio Reset también lo está comentando. Big Japan, el devorador. O sea, hay una gran cantidad de personas y medios de prensa que están comunicando esta noticia. Todo el mundo está hablando ahora mismo de esto en X. Es la comidilla de la mañana de hoy y creo yo que va a ser el tema de lo que queda del mes de diciembre. Porque si no, incluso tal y como les comentaba al inicio del vídeo, la sección legal de los términos en condiciones de Sony estaba caída totalmente. Obviamente una movida totalmente sucia, bajísima por parte de Sony para que la gente no se hiciese eco, no tome, no más gente no tomase lo que son las capturas de pantalla. Y obviamente no hubiesen quizás más argumentos en cuanto a esto. El momento de que les estoy subiendo este vídeo ya ha subido nuevamente. Fíjense aquí la lo que es la sección de términos legales de Estados Unidos. Esto solamente se dio en la de Estados Unidos porque inmediatamente cuando Sony se dio cuenta de que ya todo el mundo se había percatado que los términos y condiciones habían cambiado de manera tan tan salvaje, tan servística, porque no hay otros términos para mencionar esto. Esto le habían dado de baja a lo que es la sección legal. Esta sección de aquí, como vemos, estuvo caída, estuvo caída durante varias horas. Se acaba de reactivar a primeras horas de la mañana de hoy lunes. Eso es importante recalcarlo, ya que me imagino que van a poder encontrar varias capturas de anoche, de anoche de ayer domingo, de cuando estaba caída la sección. Esto lo digo para constatar, reafirmar lo que estoy diciendo, de que no es una cosa que yo me vengo aquí a inventar, ni nada de eso, que no, 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 no. Esto ha pasado, pasó ayer domingo y se ha armado todo un escándalo en cuanto a esta situación. Realmente es lamentable, como vuelvo y digo, la situación en la que se encuentra Sony no es para nada esa Sony, esa Sony de la primera Sony PlayStation, de la PlayStation 2. Sony ha perdido mucho, mucho prestigio con el paso de los años. No son ni la sombra ya de lo que eran antes. Obviamente, siempre han tenido políticas muy, muy agresivas en el sector de los videojuegos. Sabemos que en sus inicios se robaron un montón de IPs de otros developers. Eso para nadie es un secreto y eso es algo cultural, es algo ya de historia de lo que son los videojuegos. Pero lo que está haciendo Sony ahora en estos últimos años, más ahora, en este año 2023, que ya casi finaliza, es muy, muy triste, como digo, muy lamentable. Una actitud de ser un cerdo total, lo que está haciendo Sony y cada vez más atropellan a sus usuarios. Yo, en lo personal, yo aún teniendo el dinero, que no lo tengo, no lo tengo, aún teniendo el dinero, yo no gastaría, valga la redundancia, lo que es mi dinero y mi tiempo en una compañía y una consola con estas prácticas. Ya que en un futuro ya Sony cambia sus políticas, que mejore, que saque productos de mejor calidad, que haya un cambio radical en la forma en la que tratan al consumidor. Por supuesto, oye, yo y cualquiera lo pensaría, dice, bueno, coño, Sony está haciendo las cosas bien. Vamos a ver, vamos a chequear lo que están haciendo, vamos a darle una oportunidad, porque veo que han mejorado mucho, pero es que lamentablemente la Sony actual a mí me lo pone muy difícil. Yo, yo lo siento mucho, yo lo tengo más difícil que nunca para hablar bien de Sony PlayStation. Es que yo no puedo hablar bien de una marca que sale con estas barras basadas, las hackean a cada dos por tres. El tema de la PlayStation Network se cae muchísimas veces al año realmente y la información está en los sitios web que se encargan de registrar esas caídas. Eso no lo digo solamente yo. Esa información está en la web. Oye, no solamente eso. Bueno, las filtraciones ya lo mencionamos y sobre todo la forma a mano, la manera en la que tratan a los usuarios, la calidad de lo que es la consola, que lamentablemente deja mucho que desear. Son cosas que, como digo, a mí me lo dificultan bastante hablar bien ahora mismo de Sony PlayStation. Pero bueno, chicos, ya lo saben. Mucho cuidado con esto. Ya es oficial. Sony ha cambiado los términos de servicio para prohibir la venta de sus videojuegos, de sus copias físicas en lo que es el mercado de segunda mano. Mucho cuidado con eso. Ojo con ese tema, ya que es algo que influye muchísimo en lo que es la economía del consumidor. Nos estaremos viendo luego, mi gente, aquí, bueno, en próximas noticias que estaremos publicando a lo largo de la semana. Muchas gracias a la gente que se sigue suscribiendo al canal, la gente que, bueno, que comenta, da likes, sobre todo, y que está ahí presente los en vivo, la gente que me va pasando información, como es el caso de Nikkeop, que me pasan noticias muy, muy chulas, gente como Damián, El Chelo, que están siempre por ahí un hueón random, que siempre están ahí los en vivo, comentando, dándome apoyo, bueno, y los contenidos en general, chicos. Yo me despido, cuídense mucho, y una vez dicho eso, bye bye.